¡Ja, ja! Gabu Sandivar a Facumasei, ¿esa guerra de estrellas o no llegan acá a esa categoría? Todo esto tiene que ver con lo que dijo Marcelo hoy. Creo que Agustín el año que viene, no sé si no termina como famoso. ¡Vamos! Gabu Rechero va a ser famoso el año que viene, esto hace 10 años que están luchando por ese puesto y están todos los bailarines viejos como ellos, viejos, más grandes quiero decir, ¿no? Sí, sí, sí. Moliniers, los de otras generaciones se ponen nerviosos cuando aparece alguno nuevito. Si llega a estar Agustín Rechero como figura creo que se muere en ellos, ¿no? Sí, en el acto. ¿Estuvo divertido Facum? Estuvo muy afilado esta noche. Muy afilado pero divertido, no afilado. Eresivo, no. Lo descolocó a Gabo, que Gabo tiene una lengua que agarraste, pero lo descolocó porque vino por el lado del humor. Pero de repente se atacaron con las cosas físicas, que la cadera, la cintura. Y bueno, ¿quién no tiene cadera? Son muy yaquiros los dos igual. A ver, ¿los ves como figuras de este certamen? Claro que sí. ¿Sí? ¿No como bailarines? No, no, me encantan como bailarines, como figuras. Si sos bailarín y tenés ese pico y lográs estar en este show y seguís de ahí vuelta ese ping-pong, estás. Muy apasionados los chicos, los dos. Se juntaron como dos personas. Pues me ves fuerte. Yo hasta los encuentro parecidos, ¿no? Tienen un look parecido, ¿no? Un look y que, bueno, que hablan de todo, nunca se guardan nada. ¿Le ves potencial de figuras de estrella a ellos dos? No. ¿Bailarines? No. ¿Vos cómo los ves? ¿Los ves como figuras de un bailando? Por ejemplo, bueno, Facu hoy está reemplazando a Hernán Piquín. Estaría como figura, ya está. ¿Y un Gabu Sandivaras? ¿Soñador o acompañante de Lourdes o figura también? Que los dos han hecho un recorrido, la gente los reconoce, sabe su nombre, su apellido. Lo muestran en la pista de ritmo a ritmo. Tienen varias temporadas encima. Claro. Están bastante parecidos. Macei o Gabu Sandivaras como figura. ¿Quién es más figura de los dos? No, ninguno de los dos. ¿Ninguno tiene el piné como para ser figura? Son muy talentosos, pero por ahora figuras no. Pero viste que Macei dice que está reemplazando a Hernán Piquín, que es figura. Una casualidad, sí. Pero si tuvieras que decirme, ¿quién es más figura uno que el otro? Yo, no, ni loca me meto en este quilombo. ¿Cómo que no? No. Nadie te va a decir nada. ¿Vos tenés autoridad para opinar? Porque estamos en medio de esta reality, vos jurado. No, no te sabría decir. No los tengo tan investigados minuciosamente. ¿Y los dos? ¿Son figura o no son figura? Sí, son figuras porque la gente sabe su nombre, su apellido, salen a la pista y la señora en su casa los reconoce. Ángel y Polino opinan, la verdad, no tienen ni potencial de figuras. Van a quedar en bailarines, buenos bailarines, pero bailarines. La verdad, acá en el certamen cayó de casualidad un Facundo Macei porque no había otro para reemplazar a Hernán Piquín. No, Facundo Macei es el que eligió nuestro querido Flavio Mendoza para ponerle todo su show a su cargo. O sea que no es ningún perejil. Si le damos a antiguas, dice, ¿es Flavio el que le llena de cosas raras en la cabeza a los chicos? Flavio es una estrella, es una figura de verdad. No está a la altura de estos chicos. No somos muchas las estrellas, no hay mucho lugar para tantas. Marcelo, Susana, Mirta, Moria, Nacha. ¿Vos? Por supuesto, yo cerraba abajo. Adrián Suar, miráme, Adrián. Antonio Gazalla, Enrique Pinti y Graciela Borges. Y pongamos que me olvido de algún par por la duda para que nadie se sienta mal. Pero viste, se quieren meter. ¿Flor de la B? Estrella no.